Bueno, voy a empezar la roda, es una situación de aquí. Un extraño blanco, blanco, muy bonito, que tenía un estudio lleno de ventana, un extraño blanco también, un extraño blanco. Un extraño blanco, blanco, muy bonito, que tenía un poco de conversa. Un extraño blanco, blanco, muy bonito, que tenía un poco de conversa. Un extraño blanco, blanco, muy bonito, que tenía un poco de conversa. Un extraño blanco, blanco, muy bonito, que tenía un poco de conversa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!